Música Franco Parisi, decano del IED, Escuela de Negocios, bienvenido a los Parisi, el poder de la gente. Hola, buenas noches, bienvenido a los Parisi, el poder de la gente, todos los días de 9, 30, 10. Ahora, un poquito más resfriado, pero con un año más, así estoy solito, Antonino me dejó botado, con noticias interesantes. Mira, dijimos que Steve Jobs se retiraba de Apple y eso causó hoy día que la acción cayera un 2%. Pero, ¿quién se benefició de esto? Samsung. Samsung aumentó un 2% y también LG Electronics subió un 1,4%. Al lado de los estudios de VX, hay una fiesta que la está organizando un conjunto de música argentina que se llama Las Pildoritas del Abuelo. Está lleno. Está lleno, incluyendo al señor Martínez, que está festejando lo bien que le fue en la fiesta. Así que, está tan complicado este asunto del paro que al lado hay una tremenda, tremenda fiesta con un grupo de rock argentino. Así que, lo más probable es que esté invitado el señor, ¿cómo se llama? Don Arturo. El señor Martínez. Mira, hoy día en la mañana estuvimos en el seminario Percade, más de 1.500 personas estuvimos con mi querido y muy buen amigo Olivardo. Una gran charla, Franco. ¿Y sabés qué? Después nos quedamos conversando con cuatro dirigentes regionales de la CUT. Y lo que vamos a proponer es un polinomio para el salario mínimo en que no sea una pelea donde algunos asumen un protagonismo completamente irrelevante. Cada año, además. Oye, ¿y mi hermano dónde está? Antonino Parisi. ¿Está con mi regalo? Sí, pues, como corresponde, fue a costa de cumpleaños y día, lo recordamos a todos nuestros auditores, a nuestros televidentes. Ya, yo quiero mi regalo, hermanito. ¿Dónde está Antonino Parisi? ¿Vamos a ir para allá o no? ¿A buscarlo? Sí. Estamos afuera del estudio de Vía X. Hoy hicimos un sorteo, trajimos un auto de Japón. ¿Ya? La última joyita y te lo ganaste. ¿En serio? Franco, tu regalo de cumpleaños. Muéstrame mi auto. El primero, en realidad, fue al agua. Mira, aquí está el auto, este auto precioso. Estoy aquí al lado con el gerente regional, multinacional de Mitsubishi Motor, Ignacio Benguechea. Iñaki, hoy estoy con un auto que vale más o menos como 50 mil dólares. Bueno, tú sabes que el dólar está bajando, así que vale poca plata. Es la última tecnología japonesa, así que esto es una maravilla. ¿Qué significa? Que anda a más de 130 kilómetros por hora. Tú puedes andar por toda la ciudad, más o menos como una hora y media. Es 100% eléctrico, anda rajado, es una joyita. Y este auto es odiado por los árabes y por los vendedores de petróleo y benzina, porque usa solo energía eléctrica. Mañana vamos a tratar de mostrarlo con unas placas solares inventadas por nosotros, pero hoy día este auto funciona con carga. Tú la enchufas en cualquier enchufe en la casa, o si no, hay una bomba de benzina en Vespucio con Vitacura. Y les presento a Ignacio, para que nos explique más esta maravilla, este futuro, autos eléctricos, autos solares. Buenas noches, Ignacio, y bienvenido a los parisíos del poder de la gente. Hola, Ignacio. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Franco. Buenas noches, Antonino. Bueno, les quiero contar un poco del Mitsubishi Mieff. Este es el primer auto eléctrico en Chile, es el primer auto eléctrico en Sudamérica. Y tuvimos, gracias a... Está homologado ya, ya tiene patentes. Está homologado, hay autos circulando en el país, es un auto 100% eléctrico, no emite emisiones de CO2, cero emisión, cero contaminación. Un auto como este ahorra más o menos una tonelada de CO2 en un año. Eso son como dos bosques enteros. Exactamente. Déjame contarte un poco del auto, Antonino. Mira, acá afuera dice que es 100% eléctrico, solo se enchufa. Oye, tiene televisión adentro, tiene aire acondicionado. No sé si ustedes escuchan algo en el ambiente, pero el auto está encendido. Ya, la curiosidad de esto es que el auto no tiene ningún sonido, es un motor 100% eléctrico, lo pueden cargar en sus casas. Ya tiene una carga más o menos de 8 horas en prácticamente como un celular y consume como cualquier artefacto dentro de la casa. ¿Por dos lugas andáis todo el mes? La verdad, una carga de este auto cuesta alrededor de 1.600 pesos. ¿2.600 pesos? 1.600 pesos, que lo que significa es entre un 75 y un 80% de ahorro en, que en este caso no es combustible, electricidad. Pero este auto ya está a la venta, ya está en el mercado. Está en el mercado, hay 7 autos circulando por las calles de nuestro país. Esto es full tecnología, full desarrollo japonés, 100% japonés para la disposición de nuestros clientes Mitsubishi. ¿Cuánto dura este auto? ¿Dura menos que el otro auto o igual que el otro auto? Es un auto convencional, la única diferencia de este auto es que el motor es eléctrico. Oye, y si se echa a perder una ampolleta o algo, ¿existen repuestos para estos autos aquí en Chile o tenés que importarlo todo de... es muy complicado? Todos los repuestos están disponibles en nuestras bodegas, si tienen algún... Dios no lo quiera, pero en un accidente, están los repuestos, si se rompen alguna ampolleta, si se quema alguna ampolleta, está disponible como cualquier auto de la marca Mitsubishi. ¿Viste? O sea, esto va a cambiar el mundo, ya está echando, ya está andando esta cuestión. Ni se escucha. Ni se escucha, mira, aquí adentro, señor Cámara, ¿puedes mostrar adentro? Mira, que es bien bonito. Antonino. Está andando, Franco, así que este es tuyo, 50.000 dólares. Tu regalo de cumpleaños. Tu regalo de cumpleaños. Lo más entretenido de todo, lo más entretenido de todo, es que esto es como los plasma, los primeros televisores plasma son... Los primeros televisores plasma son súper... eran súper caros, pero ahora tú compráis un tarro de leche y te regalan un televisor plasma. Así que este es el futuro. En unos años más, esta cosa va a ser súper barata y va a ser como un Porsche. Y lo más entretenido es que pagáis dos lucas en vez de pagar 40.000 pesos por llenar un estanque, aquí pagáis 1.600 pesos. Son 1.600 pesos. Son 1.600 pesos y en el caso de que se pueda hacer un convenio con Chilectra y el costo sería 1.200 pesos por una carga completa. Antonino Franco quiere detalles de su regalo. Dos cosas quiero contar. Primero, Ignacio fue alumno nuestro en la Facultad de Economía. Era un cabrón súper dedicado, súper mateo y en 5 años tenía una carrera extraordinaria y tiene una preciosa familia. Acaba de tener una hijita, así que también saludos para ella. ¿Cómo se llama tu hija? La estamos ausentando de su casa. Maite. De hecho, yo manejé el auto en la mañana. Lo estuvimos manejando por Kennedy y corre. No corre como un auto de carrera, pero oye, espectacular el pique que tiene. No mete ruido, es súper versátil, dinámico, tiene todos los juguetitos que uno quiere, pero hay que hablar con la autoridad. ¿Por qué? Porque tenés que pagar IVA por este auto. No hay que pagar IVA porque estáis haciendo un bien no solamente al planeta, sino que a la economía en general también. ¿Cuántas plantas se gastan, Franco? Porque el contaminado es más eficiente, es más chiquito, tiene puros beneficios y no hay razón para tener que pagar IVA. Yo invito a que las autoridades piensen que no hay que pagar patente por este auto y no hay que pagar IVA por este auto. Estamos hablando de aproximadamente 5 millones de pesos en puro IVA. Esto le hace bien, es bueno, no solamente para las actuales generaciones, sino también para nuestros hijos, porque va a contaminar menos. No mete ruido, no mete ruido. El único problema, si querés impresionar a una niña con el auto... Tenés que soy la radio. Tenés que soy la radio, con suerte. Realmente, es realmente como fuimos cuatro adultos. Estaba Ignacio, Antonino, Gastón y yo en el auto y no tenían ningún problema. Llegábamos hasta 100 kilómetros por hora, quizá un poquitito más, no recuerdo bien por quién ahí, pero sin ningún problema. Así que un auto extraordinario, una tecnología extraordinaria. Ojalá que haya gente que lo pueda comprar, solamente se han vendido 7, pero hay que hacer modificaciones para que realmente Chile sea el líder en tecnología no contaminante. Franco, ¿cuánto gastamos al año en petróleo en Chile, en importar petróleo en Chile? Lo que se paga en impuestos específicos, que es como la mitad, son como 2 mil millones. Está dividido 50 y 50. Mil millones sería petróleo y mil millones en gasolina, por lo tanto, tendréis que multiplicarlo por 2 para sacar el cálculo exacto. Recuerden que hay casi 4 mil millones, casi 5 mil millones de dólares anuales de ahorro, si es que todos usáramos autos 100% eléctricos. Vicente Jiménez, vía Twitter, arroba los pares y vía X, pregunta, ¿cómo se recarga? Sencillo, mira, ahí Antonino lo puede mostrar con Ignacio, tiene un enchufe o bien hay una carga... Una electrolinera, Franco. ¿Cómo se llamaba la gasolinera que tú me dijiste? Electrolinera. Electrominera. No, elinera. Electrolinera. Como gasolinera, electrolinera. ¿Dónde queda ubicada? Cuéntale un poco a la gente. Queda en Américo Espucio, con Bitacura, pueden hacer una carga rápida de 30 minutos y es capaz de cargar el 80% de la carga total. ¿En la casa se puede cargar? Mira, solo quiero mostrar que con este enchufe, lo enchufas en cualquier lugar. ¿En tu casa? En la casa. En la casa. Y empieza a cargar. Ojalá sea en la oficina, cosa que tú no pagas la electricidad, o en la casa de la bolola, o en la casa del vecino, o en esos enchufes del condominio. Así que te ahorráis a la semana esos 1.800 pesos, que es lo que cuesta cargar. Así que, oye, vamos a mostrar más tecnología en la próxima semana, así que le agradecemos a Mitsubishi Motors y al su gerente internacional, directamente de Japón, a Ignacio Bengueche. Gracias, Ignacio. Buenas noches para el estado de los países y el poder de la gente. Muchas gracias por lo que nos trajiste. Franco, mientras Antonino regresa al estudio, hay una noticia hoy día en torno al caso La Polar. AFP Cuprun inició el pago de indemnizaciones a los afiliados, y esto por el exceso de inversión en La Polar. Efectivo, pero solamente ahora el Fondo E, porque en el Fondo E se excedieron la compra de los bonos. Mira, yo creo que todo el asunto de La Polar...